Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Mami Méxica, me llamo Katerina. Yo soy una chica de Bielorrusia y nunca era un secreto. Pero bueno, parece que ahora es un tema de polémica muy interesante. Y hoy que quiero hablar es sobre qué está pasando en TikTok. ¿Por qué lleva tanto pleito y están peleando los rusos en TikTok? Y bueno, en YouTube y todas las redes sociales de Latinoamérica. ¿Qué ridículo se suena, no? ¿No? Rusos peleándose entre ellos en español en redes sociales de Latinoamérica. Entonces, ándale, vamos hoy a hablar sobre esto. Bueno, y no olvides poner like, seguir a mi canal y tocar campanita. Porque si quieres ver primero mis nuevos videos para que te lleguen más rápido que todos. Y bueno, vamos a empezar. Ok amigos, de verdad ese tema sobre pleito entre rusos lleva varios meses. Yo no quería meterme en este polémica porque de verdad yo creo que es una tontería y para mí no tiene ninguna lógica. Pero bueno, como ya no sé, alguien sabe que ya me tocó también. Yo recibí hate y un video de una señorita que se llama Lisa, no sé qué. Otro nombre es hija de Putin. Y yo creo que es momento para que yo también pueda hablar algo sobre los temas que está pasando. Bueno, para empezar, creo que pleito lo empezó todo con Ale Ivanova, ¿no? Todos conocen a ella y lleva muchos años viviendo en México. Empezó yo creo que a hacer fama con su canal de YouTube, que de verdad es muy bueno. Ahorita también tiene en Instagram y TikTok. Sube muchos videos y contenido. Y esta otra chava rusa empezó a tirar hate que ella solo gana seguidores diciendo que lo quiero mexicanos, lo quiero latinos, que todos latinos me gustan. Y que eso es mentira, que está diciendo nada más ganar a seguidores. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Solo pensar un poquito sobre ese tema me hace algo muy súper ilógico en sus palabras. Porque Ale Ivanova vive seis o siete años en México, no sé, tal vez más, porque lo obligan, ¿verdad? Porque a ella, mira, no le gustan latinos para nada. Alguien llegó y lo obligó diciendo, Ale, tienes que vivir en Latinoamérica y tienes que decir a todos que le gustan latinos. Y me imaginamos, por ejemplo, para mí, ¿verdad? A mí no me gusta vivir en un país, no me gustan esas personas. Y yo lo dejo todo y voy a vivir allá, ¿no? Haciendo contenido, siendo amigos latinos, saliendo con latinos, viendo en la mañana latinos en la tienda, en la tarde latinos en los restaurantes. Entonces, viviendo en un país latino, en Latinoamérica, y que no me gustan latinos, ¿verdad? Guayame, señor, qué interesante, ¿verdad? Bueno, es muy lógico. Pero más chistoso de todo, que la gente, si creeron, empezaron a tirar hate. Por eso, porque ella dice que le gustan los latinos, que lo aman los latinos. Qué raro. Yo entiendo tirar hate si Ale Ivanova decía, no me gustan los latinos. Bueno, qué, no, qué vieja, qué mala onda, no te gustan latinos, quiere estar aquí. Pero la chava está diciendo que le gustan los latinos y por eso lo cae mal. Increíble. Eso yo creo que sí puede pasar solo en redes sociales, ¿no? Después, como empezó Pleito también con Vladka, ¿no? Es un tiktoker también muy famoso. Tiene muchísimos seguidores. 9000 seguidores por el momento. Y esta muchacha no se calmó y decidió hablar mal de Vlad ahora. ¿Por qué razón? No sé. Pero es muy interesante que la hija de Putin habla mal solo de tiktokers. Que tiene más de 1.000.000 seguidores. 2, 3 millones. Más seguidores tienes, más interesante para la hija de Putin hablar sobre ti. Entonces, amigos, si tú llevas muy pocos seguidores, olvídalo. No te van a hablar sobre ti nunca. Tienes que primero ser famoso y después, después tal vez ella va a hablar y desmentir tus cosas. Y bueno, empezó a decir de Vlad que él no es de Rusia, que es un bielorruso, que no tiene derechos a hablar de Rusia. Único persona que tiene derechos ahora significa que es ella, que solo ella es luz del mundo. Que solo ella es diosa de Rusia que llegó a este planeta y salvar a ustedes de esas mentiras que nosotros, todos los rusos, tiramos en redes sociales. También ella dice que están desmintiendo todos los videos donde nosotros decimos que tomamos vodka, hablamos con R fuerte, como un ruso, que hay osos en la calle. Pero mira también como cosa que, en serio, todo el mundo sabe que son bromas. Eso se llama comedia, broma. Es cuando tú lo haces de algo, chiste. Yo creo que ninguna persona normal, si lo creyó, que los rusos hablando así, tomando vodka todo el día. Come on. Vámonos tirar hate ahora a todos los actores. Todos los que están actuando son mentirosos porque, ¿qué están haciendo? No hablan así en vida real. Entonces son mentirosos. Ay, 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 ay. Entonces están desmintiendo todos los rusos, ¿no? Qué padre. Otra vez está también Tirojeta, unas mujeres rusas, chavas, que tienen seguidores y están enseñándonos su cuerpo y diciendo, ay, hola, ¿quieres conocerme? Sígame. ¿Cómo hacen solo rusos? Yo, es en serio, no una latina lo hace eso. Ninguna latina, las mujeres dicen, ay, hola, papi, ¿cómo estás? No hacen videos en bikinis, no hacen videos enseñando su cuerpo. Solo los rusos somos malos y solo hacemos eso para seguidores. Y además de esto, ¿qué tiene malo? Que si queremos seguidores, porque eso es algo lógico. Si yo tengo TikTok, me gusta que me sigan y me gusta hablar bien de mis seguidores. Yo por qué tengo que hablar mal de mis seguidores, ¿ok? Bueno, y también otra cosa. Que ella lo dijo que en un video, que nosotros mentimos que en Rusia no pagan para tener hijos. Vaya, hija de Putin, pregunta a tu papá. Tu papá lo dijo que sí, que pagan por tener hijos en Rusia y sí, paga. Hello, ahorita hasta pagan si tienes nada más un hijo, te pagan. Y eso se llama capital materno. Y que lo dan, no importa si estás casada, divorciada. Ella lo dijo, pero tienes que hacer papeles, obvio. Cualquier trámite para tener y recibir dinero de gobierno, obvio que tienes que hacer un trabajo de papeles y enseñar que sí tienes hijos, bla, 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 y todo. Ella también dijo que no es cierto, pagan solo madres solteras. Aparte de eso, sí, pagan madres solteras. También una ayuda si tú no tienes papá de hijo. Aparte de eso, te dan como una pensión un poco más arriba que de normal. Pero ese dinero que yo estaba hablando, capital materno, lo dan nada más para si tú tienes hijos. Y punto. Y sí, eso pueden ustedes revisar. Ahorita yo también lo pongo aquí. Que ustedes pueden revisar en internet. Que eso es una información totalmente libre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo lo dijo eso? Y unos cinco más personas de Rusia subieron video que sin Rusia pagan, ¿no? Entonces, otra vez, está desmintiendo estereotipos y factos de Rusia que nosotros decimos mintiendo. Porque ella está mintiendo diciendo que no es cierto, que no pagan. Bueno, y otro llegó momento que ella se estaba aburrida, ya no sabía qué hacer y lo encontró. Ah, mira, todavía no lo chingué, mami. ¡Méxica! Todavía. Ay, 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 ay. Voy a subir un video donde está haciendo, un video donde yo estoy haciendo broma, sarcasmo. Sobre que, ay, solo dicen que en Latinoamérica soy guapa. Mira a esos hombres y andan dos hombres viejos en la calle y yo digo, mira, me invitaron a subir en esta bolsa llena de hojas y me van a llevar a cualquier lado. Es obvio que es sarcasmo, obvio que es broma. Ella lo hizo nunca en este video diciendo que quítate filtros. Primero, bueno, filtros yo tenía porque era en propósito. Era chiste que era un video de sarcasmo. Aquí ustedes pueden verme sin filtros, sin nada, porque obvio en YouTube, como lo uso filtros, no lo uso filtros. Me pueden ver. Yo nunca tengo ningún problema a enseñar mi cara o algo. Yo soy como soy. Aparte de eso, mi contenido no es de belleza. Yo no estoy enseñando en mi contenido. Ay, cómo tienes que pintarte, cómo tienes que cuidar tu piel. Mi contenido es nada más de belleza. Mira cómo soy guapa. Y en el mismo momento estoy mintiendo que soy guapo porque lo uso filtros. Mi contenido es de broma, de comedia, de burlas, de chiste, de buena actitud. Nada que ver con filtros o sin filtros. Hay unos videos donde yo salgo en ropa deportiva, así, de casa. Y eso que tiene. Bueno, entonces, que yo quiero decir también, es muy chistoso, que ahorita dicen que todas las rusas en internet ahorita están peleándose. No, amigos, yo quiero decir una cosa. No todas las rusas están peleándose. Está peleando una rusa, en cuenta de todos, ¿ok? Ella solo lo encontró una manera de hacer fama. Y que me da lástima que ustedes, no todos, pero sí están cayendo en eso, escuchando a ella y tirando hate a nosotros. Que nosotros llevamos mucho más tiempo con ustedes. Que nosotros hacemos eso para divertirse y para disfrutar, para que TikTok no es tóxico. Me da mucho lástima que ahorita, en lugar de decir TikTok, puedes decir TikTok tóxico. Porque al final es puro hate. Amigos, por favor, que yo quiero pedir que no sigan en estos pleitos. Que no sigan creyendo las personas que ni siquiera pueden demostrar pruebas. Otra cosa, ¿ok? Ella subió video en dúo diciendo que yo no soy tampoco rusa, que yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Mi madre es rusa y, ok, ok, dejamos ese tema. Ok, imaginamos que mi mamá no es rusa, mi papá no es ruso, no sé qué. Yo vivo en Bielorrusia. Yo nací cuando era todavía Unión Soviética, ¿ok? Nosotros, yo vivo en Minsk. Para mí Minsk a Moscú. Amigos, en avión 40 minutos. No tenemos ni las fronteras. Es entrada y salida libre. Tenemos comida, lo mismo. Comemos papas, comemos borscht, comemos pelmenia, tomamos vodka, comemos caviar, hablamos ruso. Yo hablo ruso perfectamente. También en Bielorrusia, de hecho, hablo en Bielorruso. Pero lástima que ahorita es un idioma que de verdad solo lo usamos como un idioma de extranjeros. Pero ni modo. Entonces, cuando yo estoy subiendo en mis videos diciendo, en Rusia hacemos así, no es porque yo quiero mentir y que yo quiero que ustedes piensen que soy de Rusia. Todo el mundo sabe que soy de Bielorrusia. Mi canal de YouTube también. Pero eso cuando yo estoy hablando algo en común, que nosotros tenemos algo en común, rusos, bielorrusos, ucranianos, también tenemos en común. Entonces, en estos videos yo los subo, rusos hacen esto, rusos hacen esto. Porque eso que es, somos cercanos, ¿ok? Dijeron, es que lo mismo que yo, por ejemplo, soy de Argentina, le digo que soy de, no sé, de Cuba. Amigos, no es lo mismo. Porque de verdad, era Unión Soviética. Cuba-Argentina no lleva algo así de unión. Entonces, cuando yo digo eso, no para mala onda o no para mentir a ustedes. Para que ustedes lo entiendan. Pero aparte de eso, yo cuando llegué a México, y siempre yo decía, soy de Bielorrusia, soy de Bielorrusia. Y siempre decía, ¿Bielorrusia es parte de Rusia? ¿Dónde es Bielorrusia? ¿Y qué? ¿Bielorrusia no es Rusia? Entonces, a veces hasta yo estaba cansada, cansada de explicar cada persona, no, Bielorrusia es diferente país, es diferente país. Y en final ya solo contestaba, soy rusa. Y punto. Y así, así tal cual. Entonces, no es para que queremos mentir que somos rusos y en final somos bielorrusos. Pero aparte de eso, mi mamá sí es de Rusia. Y aparte de eso, yo he vivido en Moscú muchos años y yo también he vivido en Smolensk. Entonces, amigos, cuando yo digo sobre Rusia, yo sé perfectamente qué digo. Aparte de eso, yo casi cada año lo visito mi mejor amiga, que también vive una de mis no hermanas, dijimos prima, en Rusia. Entonces, yo voy a Kremlin y Moscú mucho más que esta rusa verdadera hija de Putin, que no sé cuántas veces, ¿ok? Entonces, es ridículo a buscar en esto hate, ¿ok? Y bueno, yo creo que en este video yo lo dije todo que quería decir sobre todo ese tema que yo... Ah, no, último, último, más interesante. Que ella dijo en este video donde lo hizo Du, que yo lo ataque su físico y yo estaba escribiendo comentarios. Y nunca, nunca, jamás, ella no enseñó ninguna prueba de esto. Y nadie lo pide. Solo ella lo dijo y todo el mundo, ¡ah, sí, es cierto! Entonces, ¿por qué creen a una persona que solo dice sin pruebas y no creen a otras tiktokers? Que ella lo prueba donde yo estaba echando hate, hablando de su físico y demás. Muchos están confundiendo diciendo que yo subí video de Bugs Bunny. Amigos, eso fue después. Pues, eso fue cuando ella lo subió a este video de Duo, yo lo vi. Llegaron muchos haters a mi página y escribieron, tú eres filtro, quítale filtros, ni siquiera eres rusa, vete, cállate. En este momento, yo ni entendí, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto hate? Luego me dio cuenta que, ah, escribieron, vengo de Duo, vengo de Duo. Digo, ajá, entonces alguien lo hizo Duo. Y yo digo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién puede hacer Duo? ¿Tirando hate? Ah, y entonces empecé a investigar y, qué interesante, pero sí lo encontré, que esta chava, hija de Putin, lo hizo ese Duo. Entonces, primero que yo fue, sí, me enojé muchísimo y decidí hacer esos videos. Pero bueno, no estoy arrepentiendo ni nada, porque yo sí creo que ella parece una coneja, pero aparte de eso no tiene malo. Muchos dicen a ella que ella parece a Masha de Oso, pero no se enoja, entonces que eso no creo que es para ofenderse. Pero yo lo hice eso como una broma, diciendo, ah, Lisa, estás aquí, hola, Vax Bunny. Entonces, eso fue después, amigos. Entonces, por favor, preguntan a ella antes que ella subió ese Duo, donde está, pruebas, que yo lo hable con ella. Porque no hay, porque yo jamás hable de ella. Yo jamás escribí a ella. Hasta cuando empezó todo pleito con Ali Ivanova y con Vlad Caruso, yo lo bloqueé su cuenta, hija de Putin, porque yo sí sabía que es una persona tóxica que lo busca a quien molestar. Entonces, cuando lo bloqueé ella, en esto yo creo que tenía que ella entender que no quiero nada con ella. Ni pleito, ni atlanticat, ni nada. Pero jamás lo escribí. Que lo enseñes, Lisa, enséñalo, por favor. Pruebas, por favor. Ah, y otros me dijeron, pero lo borraste. A ver, amigos. TikTok lo borró video de Conejita, me bloqueó por eso, porque dijeron que sus seguidores empezaron a denunciar. Pero ella lo guardó este video, ¿verdad? Qué rápida está. Este video estuvo, no sé, como tres, cuatro horas en internet. Y sí, sí lo guardó. Y me dicen, pero tú lo borraste comentarios que lo dejaste. Pero Lisa, cuando lo ve algo, lo hace screenshot. Lisa, cuando ve algo, se está guardando los videos. Entonces, ¿por qué en este caso no lo guardaste, Lisa? Si dices que yo borré el comentario, que lo dejé malo, ¿por qué no le hiciste screenshot en el momento? Como lo haces siempre. Como lo guardas con todo el mundo. Pero no, no, no. En este caso nada más no lo hizo. Porque no hay ningún comentario. Tan cual. Entonces, Lisa, deja mentir a todo el mundo, por favor. Ya sabemos. Pero aparte de eso, que solo estás haciendo, es tirando hate a toda la comunidad rusa. Que después nadie va a tener en común. Ah, y es más cínico, más cínico que hace esta mujer. Que es increíble. En videos donde lo tiró hate sobre mí, en final del video lo dijo. Pero esta está promocionando a sus amigas rusas, no sé, o tal vez lo pagan ellas por promoción. Porque en final de este video, es más cínico de cosas que hablando mal de mí. Y en final diciendo, ah, y aquí las rusas verdaderas, cuáles tienes que seguir. Los dejo. Y está dejando los nombres de sus amigas que tienen que seguir. Que esas rusas son verdaderas y buenas. Y que nosotros somos malas, mentirosas. Qué cínica estás increíble. Que ni siquiera te haces en otro video. Ah, y lo dijo, porque yo sé que este video va a ser viral. Ella, desde el inicio, está burlando de todos. Burlando de sus seguidores. Haciendo hate en final de video. Subiendo que sigan a mis amigas. Publicando y promocionando a otras chavas rusas también. Porque otros sí dicen la verdad, pero nosotros mentirosas. Entonces, qué cínica eres. Pero bueno, yo creo que ahorita ya lo decí. Lo decí todo lo que quería decir. Y bueno, si le gustó este video, dan likes. Comentarios. Lo veo todos los comentarios. Lo voy a contestar a todos los comentarios. Y si me dicen, déjalo ese tema. No es tan interesante. Pero ahorita en ese tema yo hablo no solo de mí. Porque hablo también de Ali, de Vlad, de otros tiktokers rusos. Que fueron ofendidos por esta mujer. Y lo expliqué también la más importante pregunta. ¿Por qué los rusos están peleándose? Entonces, quiero decir, aclarar. Las rusos no están peleando. Peleando una rusa contra todos. Así tal cual. Bueno amigos, que tengan un excelente día. Sigan mi canal. Y por más videos, toquen con panita para que no lo pierdan. Bye.